La República Dominicana eligió un gobierno democrático que proclamó una constitución muy desarrollista, muy democrática para la época. Pero ese gobierno no le gustó a los sectores reaccionarios, a los enemigos de este país. Era el gobierno de Bosch y comenzaron a conspirar desde el primer momento y esas conspiraciones de los sectores reaccionarios culminaron el 25 de septiembre con un golpe de estado militar que deslocó al presidente y al vicepresidente y los expulsó del país. La respuesta a ese golpe culmina en abril. Iba a ser un contragolpe militar para reponer la constitución y a Juan Bosch. Recuerdo que un día un compañero dijo, es que nosotros nos creímos que era verdad que dulce y decoroso es morir por la paz. A nosotros nos toma abril ya bastante fogeadas en las luchas sociales. Cada quien desde su espacio de ejercicio, en este caso de jóvenes. Y cuando la revolución nos toca y nos sorprende, ya nosotras éramos militantes fogeadas del movimiento revolucionario 14 de junio. Y vale decir o recordar que a partir del golpe de estado, la agrupación política 14 de junio apoya el gobierno de Juan Bosch. Se levantan armas y la bandera que levantó la agrupación política 14 de junio en las guerrillas del 63 es de retorno a la constitución. Y el valor que tenía más importancia para nosotros la juventud en esa época era la solidaridad y la entrega sin pensar en nada a cambio. Entrega total y absoluta. A nadie le dijeron que fuera. Ese movimiento popular ascendente para el retorno de la constitución de Juan Bosch se transforma con la llegada de la invasión de los Estados Unidos el día 28. Se convierte rápidamente en una guerra patriótica, en una guerra por la soberanía nacional, en una resistencia de este pueblo durante cuatro meses. Con esas organizaciones que eran poderosas, las organizaciones profesionales, las sindicales, las que se habían pasado todo el año 64 en lucha. Eso desapareció como organización y aparece una nueva organización propia de la guerra, que es el Pumán. Y el 14 de junio quien se encarga de organizar las distintas zonas donde se va a tratar de conseguir apoyo, de hacer levantamientos para que el pueblo apoye. Hubo gente del campo que venía y se integró. Inicialmente el papel de la mujer en su gran mayoría fue el papel tradicional. Sí, pero tenemos que reivindicar que en una situación de guerra, esas tareas tradicionales de las mujeres se convierten en tareas de apoyo logístico. Era que teníamos conciencia del lugar en donde teníamos que estar. Nuestro trabajo siguió esencialmente teniendo un carácter jerárquico y de subordinadas. Nunca estuvimos en esferas de poderes. Quizás por eso la recordamos con mucho amor. Yo sentí miedo dos veces, miedo terrible. En San Francisco de Macorís, cuando el día del levantamiento, estábamos en la puerta del cementerio, Sagrada y yo, porque nos avisaron que había un grupo de compañeros muertos que habían tirado ahí como una pila de plátanos. Y estábamos tratando de enterrar a uno de ellos, chiquitas y débiles. No podíamos. Gente que pasaba por ahí, porque el pueblo dominicano es un pueblo solidario. Se pararon y nos ayudaron a meter el cadáver en la caja. Alguien nos avisó. Ahí viene la policía. Tanto miedo. Tanto miedo, que yo no sé por qué calles yo corrí hasta llegar a la casa donde yo estaba quedándome. El abril queda como un referente, como un referente ético, moral. Roberto Casada dice que él es el acontecimiento histórico más importante del siglo XX. Solo similar a la restauración de la república, que fueron ambas guerras en que participó el pueblo. Fíjense en la cuestión moral con que nosotros nos manejábamos. Ninguno ha podido decir, 50 años después, que ahí nadie abrió un banco ni que se llevaron un centavo. Un referente de resistencia, de la decisión de un pueblo, porque fue una decisión. Y eso, yo creo que es la gran lección, que es un hecho que marca la vida de todo lo que tú mismo. Entonces yo que tuve la suerte, porque fue suerte, de que tenía vocación de maestra. Yo no lo sabía en ese momento. Lo que no le pude dar al pueblo, a mi pueblo, a través de una participación política, decidí darlo en las aulas. Nosotros no queremos que los jóvenes hagan lo que nosotros hicimos, porque eso fue lo que nos tocó en ese momento concreto. La enseñanza que podemos dejar es que los jóvenes deben asumir responsabilidad con su país. Y hay que participar desde todos los frentes que se entran. Los jóvenes no pueden ser indiferentes. El mundo cambió, absolutamente. Hay nuevos actores sociales. Ahora las armas son otras. La negociación, el respeto a la diversidad. Y yo pienso que los jóvenes de ahora la tienen mucho más fácil que nosotros, ¿verdad? Entonces a la juventud hay que enseñarles que sí, que hay que seguir luchando por los derechos que les son todavía violados, no hay duda, pero que también tienen que cumplir con sus deberes de ciudadanos, de estudiantes, de hijos, del papel que les toque, del momento en que estén y del lugar en que estén, que cumplan con sus deberes. Gracias abril de 1965, allí y entonces construimos patria libre y democrática.